Puedo. Será mejor que sigamos. Vale. ¡Atención! El conde de Arles ha declarado toque de queda. ¡Ciudadanos, quédense en casa! Una patrulla. ¿Qué pasa? La ciudad está confinada. Arrestaremos a quien salga a la calle. Pues claro. Van a confinar a toda la ciudad. Acuérdate del distrito cerrado. No se les ocurrirá purgar la ciudad entera, ¿no? No sé yo. Necesitamos el barco ya. ¡Que no cunda el pónico! ¡El ejército de Provenza lo tienen todo bajo control! Sí, pero explícales qué es el control para ti. Mira, parece que aquella torre lleva al puerto. ¡Preparaos! Pronto moveremos el cargamento al muelle. ¿El muelle? Es ahí a donde vamos, ¿no? Esas jaulas del carro. Creo que son cadáveres de la arena. ¿Con qué se los llevan ahí? Amicia, cuando lleguemos, no uses la onda, ¿vale? Que no pase otra vez lo del establo. No mates a más soldados. Tranquilo. Te he oído la primera vez. Me las apañaré. Es aquí. Vale. No, no. ¡Vamos! Me... Pediste que le preguntase al Magíster Bodén por la isla Por el fresco de su logia ¿Y qué dijo? Dijo que solo es un símbolo ¡Uno con dos picos! Como en el sueño de Hugo Lo sé La isla... La mácula despertando La orden... Demasiada casualidad Me alegra oírte decir eso Me ayuda a sentir que no estoy sola en esto No lo estás Estoy contigo Lo siento, Amicia Por Hugo Aún no está muerto Vale Recuerda No matar soldados Ni hacer que nos maten Vale Ni matar Ni dejarnos ver Busquemos la barca Hemos llegado ¿Dónde está el barco? Velas rojas y blancas Allí, mira Aún sigue ahí Bien Ojalá el piloto también Pues sí ¡Gracias! Oh, qué bonita. Me la voy a llevar para Hugo. Una genciana, creo. Seguro que le gustará. Querría poder darle mucho más. Cualquier cosa que le des le gustará. No sé si él piensa igual. No sé si él piensa igual. No sé si él piensa igual. ¿Quién piensa de ella? No sé si él piensa igual. Ya deberías estar en la puerta Aquí están Adelante, en silencio Déjame en paz No podemos romper estas vasijas La ciudad se queda sin tiempo La ciudad necesita esas vasijas Tranquilidad Basta de discutir, soldados Vamos, vamos ¿Qué están haciendo? Buscarse más problemas, creo Deberíamos irnos ya de aquí Dicen que solo dejó fosas comunes Cuando pasó en Guyena Sí Muy pronto acabarás tú en una El confinamiento los matará a todos Sí Va a ser horrible Todo un festín para las ratas ¡Venga! ¡Abrid la puerta! ¡A los puestos! ¡Eh, novatos! ¿Sabéis lo que tenéis que hacer? Vigila los frascos hasta que lleguemos al otro lado Nuestras vidas Mira ese muro Sí Lo han construido de prisa Y no nos deja llegar al barco Acerquémonos Bueno Bueno ents리 Bueno Bueno ¡Herc situation de en varios años Qu triangular Sip Quis 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 A ver esa puerta. A ver esa puerta. Soldados, con Yelma. Pasaremos con sigilo. Quizás podamos entrar por un lado de la puerta. ¿Qué crees que hay al otro lado? Pronto lo sabremos. ¿Crees que lo conseguirán esta vez? Yo no creo nada. Solo sé que no paran de llegar cadáveres de la ciudad. Y de los nuestros cada vez hay más. Debería haber ido a ver a mi madre cuando pude. Reza. No podemos hacer más. No es mucho. No. 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 Creo que he oído algo. No habrá sido nada. No. 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 Parece un campo de batalla. ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé, pero sigamos el carro y abramos bien los ojos. Mierda. Venga ya. Creo que sé lo que le pasó a este sitio. Y están repitiendo el mismo error. ¡Pero haz algo, por Dios! ¡Atascado! ¡Ayúdanos! ¡Ah, no, no, no! ¡Ya vienen! Si no se caen, creo que es demasiado tarde. No avances más, amigo. ¡Sofío! ¡No puede ser! ¡Hay demasiadas! ¿Cómo vamos a cruzar eso? El líquido del suelo es de los frascos. Huele a brea. Si es eso, es muy inflamable. Prueba a prenderle fuego. ¡Sí! ¡Sí! ¡Probemos! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Me lo esperaba! ¡Ellas tampoco! Cuidado con el fuego. Ese brasero se puede empujar. Sí. Esto no está bien. Esperemos que Marsella sea diferente. Hasta que las ratas lo invadan. Amicia, la Orden tendrá edificios especiales en Marsella, equipo y gente. ¿Gente como Bodén? ¿Cómo crees que acabará eso? Quedarnos aquí significa morir. Por favor, que haya algo útil. Gracias. 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 Gracias.